Buenas tardes amigos, estamos en una nueva edición de Ciclismo al Día junto a mi gran amigo Marcial Marchand vamos a estar comentando todo el acontecer deportivo sobre todo lo que es el pedal vamos a hablar de la Vuelta de Chiloé el gran premio de la Patagonia que también se va a disputar este domingo 15 que va a ser la antesala a esta gran Vuelta Ciclista 2.2 en la ciudad de Castro, Chiloé y todos los alrededores vamos a estar también analizando los resultados cierto que pruebas de Pichilemu las pruebas de Quilpue disputadas el fin de semana y también vamos a hablar un poquito de lo que está pasando a nivel mundial sobre lo que es el coronavirus así que vamos a tener harto tiempo hoy día vamos a estar recibiendo también sus saludos sus mensajes a través de Ciclismo al Día en el fanpage recuerden que tenemos también Instagram Ciclismo al Día Chile Marcial, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Eduardo contento, contento de estar con un nuevo programa acá viendo la actualidad del acontecer nacional del acontecer internacional en donde hemos estado siguiendo la Parismisa sabemos que todas las competencias de Italia y todos los eventos deportivos de Italia se suspendieron por el tema por el problema del coronavirus hoy día hay muchas competencias que están en duda hemos visto declaraciones de David Lepartien de la UCI presidente de la UCI algunos corredores también que están ahí claro, hoy día los corredores con lo que pasó en el en el en el en el en el tour de Emirato Árabe están con bastante temor si es que las competencias van a llegar a término había algunos corredores de los que estaban participando en la Parismisa que creen que no se va a terminar esta vuelta pero han dicho los organizadores y y la UCI que que no debería tener problema esta competencia pero bueno, lamentablemente sabemos los los inconvenientes que está trayendo esto a nivel mundial y lógicamente que hay que estar atentos a ver qué va pasando lo dijo Don Bernal lo dijo Chris Froome que sería una pena que no se pudieran disputar el Giro Italia al Tour de Francia pero yo creo que día a día se va a poder ir repasando ese tema así que también lo vamos a conversar un poquito más en extensión la vuelta a Cataluña también está ahí en veremos que se pueda realizar bueno, ya hoy fue declarado pandemia ¿cierto? el coronavirus así que hasta el 3 de abril si no me equivoco tenía el plazo para poder definir si es que se hacía el Giro Italia que es el Tour de Francia fechas que son bastante próximas pensando en que en un Tour de Francia que es a mediados de de junio si no me equivoco Marcel ¿conviste la fecha? en mayo entonces son fechas bastante cercanas pensando en un mega atento donde van colores de todo el mundo así que vamos a estar atentos vamos a estar llevando como siempre esta noticia también de nivel internacional para que estemos ahí conversando también en las próximas ediciones adelantarles a nuestros amigos también que vamos a estar tú a partir de mañana ya va a estar en Chiloé en mi caso yo voy a estar a partir del sábado vamos a estar llevando todos los pormenores las alternativas vamos a estar haciendo algunos programas especiales desde la isla de Chiloé vamos a en lo posible vamos a estar en conversaciones con Sergio Giro y Pablo Heger si nos dan las facilidades para tener quizás sentado a un Oscar Sevilla ¿te gustaría tenerlo acá de invitado? si por supuesto yo creo que hay mucho que hablar con él mucho que poder preguntarle mucho que los muchachos del ciclismo nacional puedan percibir porque en el fondo la entrevista que nosotros nos gustaría hacerle a él es no específicamente aparte de lo que es vivir la vuelta a Chiloé sino que todo lo que él ha hecho cómo se mantiene hoy día activo y con el nivel que tienen las competencias lo importante que ha sido en Colombia su llegada a ese país y que bueno no tan solo a él lo conversamos tener a lo mejor a Juan Pablo Dotti tener a los nacionales también mira vamos para que la gente sepa nosotros vamos a cumplir otras funciones también a Pichidegua o sea perdón a Pichidegua todavía estoy con la vuelta a Pichidegua es que fue muy buena fue muy buena viste los videos que se subieron se están subiendo claro resúmenes de cada etapa así que han estado buenísimos la verdad sigue los comentarios sigue todavía las buenas vibras que se han entregado para esta competencia que fue bastante bonita pero mira algo no fuimos al tema pero algo que quiero tomar al respecto es me ha dado mucho gusto hoy día ver en las redes sociales el anuncio de competencias con un afiche con un diseño con un trabajo de por medio sabemos que hay algunas carreras a las cuales de a poco les vamos a ir quedando la oreja el respeto que deben tener el respeto el respeto el respeto que deben tener los organizadores con con los corredores lo hemos dicho mucho o sea desde donde colocarlos para la foto para la premiación desde donde hacer la llegada y como de alguna manera mostrarles la llegada yo creo que hay que tomar en cuenta lo bueno de las carreras buenas yo les puedo decir yo les puedo decir que no es de repente no pasa por dinero no pasa por muchos costos pasa por el querer hacerlo por el querer de repente hacer hasta una cartulina que pueda decir un kilómetro y que alguien la coloque o que la dejen puesta en algún lugar como el que la meta a lo mejor pueda tener un pequeño arco de meta ya sea como lo hemos hecho en muchas carreras con dos cuerpos de andamio los cuales se visten pero que el corredor finalmente se le dé el realce de lo que es una competencia Pichidegua lo hace porque favorablemente se cuenta con los recursos municipales pero también hay muchos organizadores que lo hacen con mucho trabajo con esfuerzo pero hay otros que no entonces yo creo que el ver hoy día muchas páginas o muchas carreras anunciando con un afiche acaba Miguel Rumac de contarme que desafío Chihuano le fue bastante bien fue un éxito una prueba de Mountain Bay pero ahora están anunciando la carrera del Pelé de que todos lo veían allá que siempre hay que estar locuteando Pelé Urrutia Pelé Urrutia hicieron una página web hubo una persona interesada le dijo no yo voy a hacer una página web y hizo una página web y está ahí anunciando súper lindo sí ahora lo importante es que lo que estamos mostrando y lo que estamos ofreciendo vaya a la mano también con la producción si como digo de repente no pasa por tantos recursos y que distinto es para los deportistas también para los ciclistas en este caso llegar a una competencia con una hoja de ruta con actimetría con sector de largada sector de meta y que al llegar se vea la producción porque es distinto llegar a una carrera que uno ve que no hay un toldo de cicletaría o para los equipos un punto de largada bonito es totalmente distinto y motivador también para los ciclistas de un arco de llegar un podio cosas como de repente que deberá ser mínimas cierto en una producción de una competencia totalmente y absolutamente distinto nosotros lo vivimos subirte a un podio que estar a ras de suelo es otra cosa bueno aprovecho y tiro de salud a Miguel Ollarse el primero que nos envía salud hoy día desde Curicó Miguel ahí que lo vemos que de repente bueno no sé hoy día específicamente que función estará cumpliendo en Curicó siempre desde que me comentaba el otro día desde que volvió al ciclismo volvió con las ganas de ayudar pero a veces lo hemos visto con la ambulancia que tiene en Curicó así que un saludo para él de hecho en la copa chile andaba también apoyando a la asociación ciclista y si no me equivoco lo vi haciendo podio en el fin de semana si si también no si Miguel es un un ciclista de la historia del ciclismo de la historia del ciclismo curicano también así que un saludo para él también bueno estábamos hablando recién del gran premio de la Patagonia que es una de las dos pruebas que se van a disputar este mes de marzo en la ciudad de Puerto Montt la primera y la segunda en Chilo estamos esperando este gran acontecimiento esta gran vuelta el gran premio de la Patagonia se va a disputar en la ciudad de Puerto Montt 140 kilómetros es un circuito que se va a hacer por la ciudad de Puerto Montt de 12 kilómetros del giro así que van a tener dos metas de montaña y dos metas de sprint van a ser los mismos equipos participantes de la vuelta de Chiloé decíamos anteriormente que es la antesala porque van a estar los mismos equipos que llegan ya será a partir de mañana Marcial que estarán llegando ya los equipos a Puerto Montt si yo entiendo yo entiendo que ya por los días que quedan para la competencia a partir de mañana van a estar empezando a llegar los equipos extranjeros los equipos internacionales y los equipos nacionales desconozco de verdad como ir a hacer la llegada de ellos si irán a llegar a través de la organización o por su cuenta eso es lo que estamos y mañana les vamos a tener toda esa información lo que sí es importante ya tenemos la nómina de los 15 equipos que van a participar hay 8 extranjeros y 7 nacionales ¿verdad? tenemos Team Medellín tenemos a Movistar Team Ecuador tenemos Canal 0 1 Mavic ahí llevaríamos 3 tenemos al CEP de San Juan tenemos al SME Riberao Preto ahí llevamos 5 tenemos a Selección de Panamá 6 y a Selección de Guatemala y tenemos a 4 Mind Project de Canora ahí estarían los 8 y los equipos nacionales que van a ser Melipulli, Resiter, Puerto Montt B&B, HB, Medios Zafut, Peteroa Papa John, Cycling Team Tourbus, Starken Sembrasol, Pichidegua Ministerio del Deporte esos van a ser los equipos nacionales así que 15 equipos 90 corredores sabemos como es el recorrido en Chiloé yo creo que es un grupo ideal para esta competencia porque es los caminos a veces son angosto bastante duro yo estaba viendo el tiempo ahí y al parecer vamos a tener algunos días lluvia lógicamente que se torna un poquitito más riesgoso pero bueno la gente que viene a correr a Pichulé a a Chiloé todavía no me saco Pichidegua la gente que viene a correr a Pichulé a Pichilé a Chiloé a Pichilé lo sabe y yo creo que bueno y el que no lo esté viendo que vayan preparado bueno de hecho dentro de la guía técnica de la vuelta de Chiloé salía a traer ropa de olivo porque el clima es cambiante y predomina el frío y la lluvia nosotros hemos tenido suerte en las veces que hemos ido se hace la partida de la carrera ah llovió te acuerdas un año que llovió toda la noche una hora antes de largar se paró la lluvia terminamos la competencia y a la media hora se largó a llover otra vez sí hemos tenido esa suerte que también se acerca rápido el clima no está tan frío por lo tanto yo creo que ojalá que bueno Dios nos acompañe y que tengamos una carrera sin mayores inconvenientes en cuanto a las caídas y que lógicamente que la dureza del terreno y el nivel de los corredores hagan una competencia muy linda yo miro así a grandes rasgos veo los nombres de los equipos veo algunos nombres de corredores y sabemos que va la carrera va a estar bastante movida bastante entretenida entretenida porque decimos que los ciclistas finalmente les gusta el sufrimiento y eso es lo que van acá a lograr y van a poder en esta primera carrera que entiendo que son 140 kilómetros aproximadamente los que van a estar realizando mañana les vamos a entregar la información bien vamos a ver el tema de la de la información de los recorridos la información de los mapas en que consiste bien el recorrido del gran premio de la Patagonia pero como te digo yo creo que nos vamos a llevar un lindo espectáculo así que invitar a la gente de Puerto Monta la gente de los alrededores la gente no sé de los ríos de Temuco que se vayan allá que vayan a apoyar hay que reconocer el trabajo que está haciendo Pablo Heger con su locura como decimos nosotros pero que lo está sacando adelante apoyado por Sergio Gili y que mejor que la gente también de alguna manera pueda ir a agradecer si es que pudiéramos decirlo así el que finalmente nos está trayendo a equipos de renombre o sea el tener aquí Oscar Sevilla Fabio Duarte Weymar Roldán Brian Sánchez José Hernández Robinson Oyola no siempre los tenemos lo hemos tenido ya un par de veces pero tener al Cep San Juan tener a un equipo de Forma Strayer al Movistar Ecuador con Jorge Montenegro con Segundo Navarrete yo creo que la gente tiene que estar ahí tiene que apoyar la carrera los que puedan ir a Chiloé también se les va a agradecer así que ojalá que esta carrera brinden así como lo estamos viendo en el papel el que seamos tengamos un bonito espectáculo el que los corredores disfruten la competencia y que finalmente nos vayamos todos contentos de vuelta de haber tenido una linda competencia como lo ha sido y la primera versión y esta segunda versión que además la vuelta de Chiloé parte con una novedad extraña parte con una crono por equipos como prólogo así que también vamos a estar ahí viendo la posibilidad ¿cierto? de tener a todos los equipos en el punto de partida y estar presentes ahí con tanto los equipos internacionales porque los equipos nacionales también van bastante potenciados ¿cierto? un equipo como Papa Jones Melipulli que siempre están dando espectáculos a Fulpeteroa que también anda bastante bien B&B H medio son equipos que en realidad Turcú de Star que también estuvo la vuelta a Pichidegua y también estuvieron ahí haciendo podio un sembrador Pichidegua bueno y este equipo Ministerio del Deporte que también usted comía ¿cierto? seleccionados nacionales así que también van a estar ahí dando pelea y ojalá que nuestros nacionales y va a haber también un premio para el mejor chileno así que también va a estar en disputa así que vamos a ver quién es el que se lo adjudica está considerado también dice que no solamente tiene que correr por un equipo nacional seguramente se hizo este ápice para poderle dar la posibilidad a Pablo Alarcón ¿cierto? que viene por el Canels y que el año pasado ocupó la segunda ubicación en la clasificación general individual detrás de Oscar Sevilla así que posiblemente por eso porque él es chileno entonces por eso también se dio esta posibilidad que corriera o no por un equipo nacional también podía disputar esta clasificación al mejor chileno yo creo que lo que se da con Manzanita como le decimos es bastante lindo porque él está realizando una muy buena campaña en el equipo Canels en México hace ya bastante años el año pasado vino se quedó con el segundo lugar y yo creo que a cualquiera le gusta venir y mostrar realmente su nivel que lo vean lo que está logrando nos pasó años atrás como cuando en algún momento tuvimos la suerte que José Medina viniera a correr por el equipo no me acuerdo hoy día el nombre del equipo pero vino a correr y de verdad que era un orgullo poder ver ahí a un chileno en un equipo de tal magnitud y que fueron súper protagonistas en la vuelta sabíamos todo el nivel del gato Medina pero verlo en esa el verlo y el correr con él y ver el profesionalismo que tienen estos equipos de verdad que más que envidia yo creo que da un poco de orgullo y hoy día creo que es lo mismo que va a pasar con Pablo Larcón que me imagino que también viene con muchas intenciones de ojalá quedarse con la vuelta ya sea él o su equipo y lógicamente que él es más o menos cercano a esa tierra por lo tanto su gente yo creo que va a estar ahí va a estar contento de poder estar ahí viendo a Manzanita mostrando todo lo que viene haciéndose mucho tiempo no y además que son equipos pato comercial siempre digo pato pero en realidad pato no pato para todos los amigos que no ven porque pensemos en las últimas vueltas que hemos tenido en el verano la vuelta a San Luis el turismo a San Luis vuelta a San Juan la vuelta a Mendoza Team Medellín se repiten los nombres Team Medellín con Oscar Sevilla César Juan con Juan Pablo Dotti Papa Jones que también estuvo presente afuera de los que van a participar no podemos dejar afuera Unión Psiquidista pero Curicó pero que no va a estar en esta vuelta lamentablemente pero dentro de estos equipos que van a estar muchos de ellos se han topado en otras vueltas y han sido protagonistas además de estas vueltas de verano que han habido sobre todo en Argentina que ya llevan tres o cuatro vueltas en tres meses así que son los mismos equipos prácticamente la misma plantilla que va a estar presente ahora acá en Chiloé No, mira como bien dice tú y yo creo que más de alguna o sea lógicamente que queremos que un chileno ojalá se quede con esta vuelta los equipos se han reforzado bastante tenemos a corredores que están muy bien preparados Matías Regada tenemos bueno al equipo que ganó la clasificación por equipo en la vuelta a Pichidegua veo aquí el listado y va con un muy buen equipo también el equipo VIVH medio ha hecho una preparación bastante buena importante que ojalá lo puedan demostrar acá que todo que todo se alinee pues sabemos el ciclismo lo crudo que es o sea hablando un poquitito de la parignisa vimos que Nairo el otro día bien ubicado en la escalera ha estado corriendo yo creo que muy muy bien se ve a Nairo Quintano con un aire totalmente diferente es más protagonista ahora pero a 25 kilómetros la meta una caída un minuto 26 perdió y eso es lo lamentable del ciclismo así como cuando quedas fuera de tiempo así como cuando se te quebró la bicicleta y no tuviste nadie que te la pudiera cambiar y no pudiste llegar a la meta y quedaste eliminado es lo crudo del ciclismo pero yo creo que si todo se alinea vamos a tener hartos corredores dando espectáculo en los sprints tenemos una contra de los por equipo y cerramos con una contra de los individual así que yo creo que va a estar una vuelta hasta el último día lo importante es que no vamos a ver quién gana claro hasta fin y clica como dices tú vamos a tener la crono por equipo partiendo después vamos a tener etapas que son no son de alta montaña pero el terreno es duro pero también tenemos etapas relativamente planas donde también los sprinters pueden mostrar ahí sus cartas también por ejemplo Papayón tiene a Jacob Decker que anda muy bien en el balandro Gonzalo Guiguren que lo vimos también en la vuelta de Mauro y Centro que también disputó el segundo lugar en la vuelta de Mauro y Centro si me parece que quedó segundo pero Gonzalo es un muchacho que aun cuando practica hace muchos años el ciclismo está hace poco volviendo a las competencias o integrándose en las competencias ya de este tipo junto a Cristóbal Lira también y ha mostrado que están en muy buenas condiciones yo creo que el rodar el seguir corriendo les va a permitir adquirir más experiencia hoy día si se ve que todavía son muy nuevos inocentes y el ciclismo de repente hay que tener una cierta picardía porque si no todos por ahí se aprovechan de se aprovechan de mi nobleza como decía el chambuliro ellos anduvieron ahora en Mendoza también si ellos tienen mucho talento tienen mucho talento eso les permite andar cómodo en el grupo tienen muy buenas condiciones no son muchachos que se subieron a la bicicleta hace seis meses sino que pedalean sus padres siempre los han invitado a pedalear pero yo creo que como dices tú papayón tenemos la posibilidad de a lo mejor ver en una sprint a Jacob Deckard sería muy bueno verlo quedándose con una etapa ha mostrado mucha madurez a pesar del poco tiempo que él lleva en el ciclismo y el equipo ha mostrado también la solidez lo mostró en Vuelta al Maule recuerda la primera etapa una escapada que costó pillar y ellos tomaron la punta en las últimas cinco o seis vueltas empezaron a mantener a mantener y finalmente le hicieron el lanzamiento a Jacob Deckard de primer nivel y él logró quedarse con la etapa entonces fue un trabajo perfecto que se ve que hay un buen trabajo de parte de ellos e importante que ojalá acá lo puedan demostrar mira yo creo que tenemos muchos ciclistas por los cuales podemos hablar hay otros que los vamos a ir conociendo pero lo importante es comentarle a la gente que nos comprometemos como sea a transmitir en vivo además de la transmisión de Vuelta a Chiloé que me imagino que la van a hacer nosotros a transmitir en vivo el lanzamiento de la vuelta no sé si el congreso lo podremos transmitir pero vamos a lo posible a transmitir las llegadas en vivo vamos a tener entrevistas post etapa vamos a tener el programa durante la noche en algún momento con el idealmente con alguno de los invitados de este grupo claro mira si yo creo que la idea es aprovechar al máximo a todas las personas que van a venir ver si la gente la usa si a lo mejor también se pueda sería ideal que ellos se pudieran sentar más que para que la gente a lo mejor les haga muchas preguntas sino que finalmente es muy relevante tener a gente de la UCI Eduardo en este tipo de competencias porque demuestran que están interesados en la competencia están interesados que las cosas se hagan bien vienen también a aportar su experiencia generalmente las vueltas antiguamente se hacían con el reconocimiento de la UCI pero la UCI no venía mandaban a un comisario aquí hay son tres comisarios internacionales que vienen por lo tanto eso también te permite que en conjunto se puedan ir viendo todos los detalles dejando todas las cosas cada vez más finas para que lógicamente me imagino yo esta vuelta siga realizándose yo creo que ese es el objetivo principal de Pablo y que cada vez pueda ser de mejor manera a lo mejor en algún momento ver si es posible de acuerdo a los reglamentos a lo que exige la UCI a lo mejor alargar un día más a lo mejor lógicamente hay que cambiar en algún momento los recorridos ir buscando y jugando pero tenerlos a ellos ahí y poder ir haciendo las consultas yo creo que hay que aprovecharlo bastante bien así que vamos a tratar de tener a todos los protagonistas que más podamos en el programa es un compromiso que vamos a tomar el día de hoy bueno el año pasado estuvo Pascal que es una de las veedoras que tiene la UCI a nivel continente americano si no me equivoco Pascal claro ella es como la representante de la UCI que tiene un puesto muy importante en la UCI pero ella está en este momento viendo el tema del ciclismo americano del ranking americano se puede decir y bueno yo fui partícipe el año pasado de esta vuelta y la verdad que ella es bastante meticulosa para todos los detalles así como lo eres tú es muy crítica en su análisis de la vuelta y la verdad es que Pablo y el equipo de trabajo salió muy bien parado si no no se lo dice dado nuevamente la posibilidad de realizar la vuelta o sea ella viene a eso a encontrar las cosas malas no las cosas buenas porque eso se da por entendido que tiene que ser así entonces la verdad es que los puntos que fueron negativos en el fondo yo creo que fueron muy pocos y además solucionables absolutamente y se llenó de felicitaciones en realidad Pablo y Sergio el año pasado así que de una persona que ha estado en vueltas a nivel americano que ha estado en muchos grandes pruebas internacionales la verdad es que fue bastante condescendiente con los muchachos y las felicitaciones fueron así como te digo si no uno se le hubiese dado una segunda posibilidad y corrígeme en eso de poder volver a hacer una vuelta UCI 2.2 si si finalmente la UCI es súper estricta y cuando las cosas no se cumplen siempre hay detalles pero ellos cuando ven que es corregible vuelven a dar una oportunidad siempre están en observación las competencias no es que uno no ya llevo dos llevo tres y me relajo no siempre están con tanta observación ya sea por lo que ve la veedora en este caso de la UCI como por lo que por el informe que realizan los comisarios a nivel general Eduardo Tour de Francia Giro de Italia Vuelta a Asturias todas las carreras que sean UCI los comisarios omiten un informe bajo un parámetro en el cual es como una evaluación y finalmente eso les termina asignando casi una nota y de acuerdo a la nota es si aprueba o no aprueba si son mejorables las cosas si finalmente vieron que no había la intención del organizador no se les da la posibilidad por lo tanto es como muy muy importante este tipo de eventos o sea este tipo de eventos hay que tomarlos con mucha responsabilidad así lo están tomando sabemos que Pablo terminó la vuelta el año pasado y comenzó a trabajar en esta Sergio de alguna manera desde Argentina y ya hace varios meses acá en Chile está trabajando con él están con el apoyo de la gente de Puerto Montt por el Gran Premio de la Patagonia mira vuelta a Pichidegua nos estuvimos tres meses trabajando imagínate la magnitud de esta competencia el traer equipo de extranjeros y todo eso así que con todas las ganas que le hemos puesto siempre al ciclismo y se lo dijimos el otro día a Sergio vamos a ir a apoyarlos a que podamos sacar una linda vuelta que además se disfrute si lo lindo es poder disfrutar hacer carreras por sufrir por pasarlo mal y todo eso no sé si será tanto el objetivo no sé si habrá tanta gente que esté dispuesta también a lo que dices tú a pasarlo mal en el fondo si tú tienes las ganas tienes todas las intenciones de entregar una bonita competencia es para también quedar tú con un reposijo y decir que lindo lo que hice lo que estoy entregando por la región por la comuna por el país te digo yo creo que el mejor agradecimiento para él fue este reconocimiento de Pascal y las felicitaciones por la vuelta yo creo que con eso fue el mejor pago para Pablo y Sergio y como bien dices tú esto no es de un par de meses un par de semanas no yo creo que ellos se pusieron a trabajar descansaron quizá un par de semanas y ya estaban pensando en lo que era este 2020 así que es un trabajo no es a corto plazo es un trabajo a largo plazo y que día a día se les va acercando la fecha y siempre hay cosas que van quedando pendientes yo creo que nunca llegas al 100% al día del punto inicial de partida yo creo que siempre van quedando cositas en el tintero que bueno deben ser las menores pero que nunca te puedes decir llegué con todo el día de la carrera oye Eduardo mire harta gente nos está viendo Jonathan Agüero que estuvo corriendo acá en Pizilemu de Mendoza nos envía saludos Paola Lago Ortega buenas que alegría volver a ver este programa saludos chicos José Fabián Barra saludos de Curicó entiendo José que vas a estar con un equipo me parece que con Formal Project de Canadá así que contento de que puedas estar en esta competencia Zafut Peteroa también nos está viendo Pedretti Acuña Rodríguez de Talca también nos ve Arturo León un gusto que nos esté viendo también Pedretti nos envía saludos de Talca Eduardo y Pato Marcial tenemos a Julio Deca Diego Cueva Marcos Pozo muchas gracias Marcos por habernos conseguido los resultados de la carrera de San Fernando Pichilemu tenemos Jimena Cárdenas que estuvo me parece que Jimena fue quien Jimena fue quien estuvo con nosotros o con su equipo en Pichidegua un excelente trabajo de ella era la mujer que ponía el orden con el equipo apoyándole a Luía y a otro apoderado que andaba te saltaste a Pablo Álvarez Francisco Gretti Felipe Pizarro Pablo Álvarez que va a estar en la vuelta de Pichidegua si es que ellos nos están viendo yo estoy leyendo los saludos nos sigan saludos que nos manden saludos los vamos a leer ahí está el saludo de Marcos Pozo muchas gracias un saludo a tu padre también Marcos que a lo mejor ahí también está junto a ti viéndonos ahora Max Gallardo Max Gallardo saludos desde Curicó a Paul Vega saludos también ahí nos hacen algún comentario de lo que ocurrió en Pichilemu el objetivo de comentar estas cosas muchachos es que los organizadores tomen conciencia asuman la responsabilidad de lo que es organizar un evento y que como les dijimos el otro día si no conocen bien asesórense nosotros estamos dispuestos a ayudar hay mucha gente que tiene conocimiento pero es importante entregar hoy día sobre todo las medidas de seguridad mínimas para una competencia para evitar complicaciones problemas malos comentarios vemos que aquí hay algunos que están comentando bastante molestos pero lógicamente que siempre yo trato de a lo mejor de ver un poquitito más allá y sí felicitar a San Fernando que se atrevió a hacer una competencia pero lógicamente que la invitación es a que hagan un mea culpa hagan un análisis y digan sí en esto estuvimos mal podemos corregirlo no podemos corregirlo es lo mismo que estamos hablando pero en la vuelta UCI estas carreras también tenemos que ser autocríticos tenemos que a lo mejor los comisarios poder decirles oye ojo con esto antes los comisarios tú sabes cómo lo hacemos nosotros la agrupación nosotros nos involucramos desde el día que nos dicen antes, durante y después exactamente oye están con esto cómo van con esto otro cómo lo vamos a hacer con el tema de la llegada tenemos la señalética tenemos esto tenemos banderilleros está la ambulancia vamos a tener resguardo es lo básico es lo básico que debemos hacer para que las carreras se puedan seguir realizando sabemos que de repente todas estas cosas provocan que uno dice no, no voy más como otros vuelven a dar una oportunidad yo creo que lo importante que ojalá el próximo año las cosas se hagan de la mejor manera saludar también aquí a nuestro amigo Jorge Cáceres que pone yo ahí Francisco Brete un abrazo Juan Carlos Aguirre de la Serena también un saludo para ti Max Gallardo la... comentan lo mismo sí, comentan lo mismo y sabemos que que a lo mejor los ciclistas que estuvieron ahí están un poco molestos pero muchachos para que esto pueda retomar y para que pueda crecer los invito a la crítica constructiva que que finalmente es importante que llegue a oídos de quienes correspondan y que podamos corregir y mejorar las competencias en general no estamos hablando aquí por eso que nosotros no hemos hablado de ninguna en particular la invitación es para todas sabemos y yo se los digo con mi experiencia que se pueden hacer las cosas bien con pocos recursos cuando se tienen más recursos sí coloquemosle más pero hay detalles que se pueden lograr cuando no hay recursos como les digo o sea el colocar un cartel en una cartulina bastante grande con un plumón negro pegado en un marco de madera y que lo dejemos puesto en alguna parte a un kilómetro a 900 metros a 1.100 metros ya es una referencia para el corredor y dice y no que de repente vengo subiendo no como dice nadie no había bandera en el cuadro tampoco entonces venían subiendo y fue como meta eso claro yo entiendo la molestia pero pero el objetivo es que de alguna manera se puedan corregir estas competencias don Germain también ahí muchas gracias por estarnos viendo saludos al de Viña del Mar ahí nos vamos a tocar algunos temitas después para que estén atentos las personas ya vamos con lo que es San Bernardo estamos aprovechando sigamos el hilo de San Fernando que chiquemos le agradecemos a Marco Pozo quien nos envió los resultados disputar esta carrera el fin de semana y que pretende ser una de las clásicas del ciclismo nacional como bien dice Marcial hay muchas cosas que corregir nosotros no estuvimos por lo tanto nos hemos guiado prácticamente por los comentarios de los corredores que si estuvieron presentes no podemos emitir un juicio bueno y un juicio malo pero si lo que dice Marcial es verdad siempre se puede mejorar con poco recurso con alto recurso mientras más es mejor pero si hay poco también hay cosas que se pueden mejorar siempre así que esa es la invitación a que esta carrera se tome como la oportunidad a mejorar desde esto mismo Marco de verdad yo sé que nos estás viendo te agradezco la gestión que hiciste pero lo dijimos el programa pasado lo volvemos a repetir y lo vamos a seguir insistiendo estimados no podemos estar en todas las competencias por diferentes motivos porque tenemos familia porque tenemos otras actividades porque tenemos compromisos porque no podemos estar en todas partes tampoco y porque queremos intentar estar en todos los lugares pero quienes estén interesados los invitamos a que nos envíen la información de la competencia previa con lo que corresponde valor de la inscripción donde es la partida horario de citación horario de salida cuántos son los kilómetros lo posible si tienen una hoja de ruta o algún mapa o alguna altimetría que la envíen nosotros la vamos a publicar ya estamos trabajando en la página una vez que la tengamos vamos a estar subiendo toda esa información pero si no a través del fanpage o de instagram durante la competencia que a lo mejor nos pueden enviar algunas fotos que a lo mejor pueden hacer algunas entrevistas y las compartan las filtraremos veremos lógicamente que si hay alguna que no amerita subirla con la línea y a posterior envíenos los resultados envíenos los resultados nombre club categoría nosotros tratamos de resaltar lo que más se fue de los clubes por ejemplo ahora vamos a leer los resultados de Marco no es por ti agradecido por el trabajo que nos pudiste conseguir los resultados no teníamos tampoco el contacto de las personas de Pichilemo pero bueno lo mismo aprovechando y colgándome de esto también agradecer a la gente de Quilpuey que también nos mandó los resultados de su competencia pero la idea es que no nosotros tengamos que andar detrás de las personas la idea es que terminó la carrera o el día siguiente nosotros fijamente todos los miércoles vamos a tener programas de 8 hasta que terminemos no tenemos re términos pero todos los miércoles a las 8 de la tarde o a las 8 de la noche en invierno estamos oscuros vamos a tener programas así que lo ideal es el llamado que le hacemos la invitación como bien dice Marcel a mandarnos la información previa a la competencia pero después no se olviden que también a los corrones les gusta ser escuchado les gusta ser nombrado y destacar el lugar o sea si yo salgo un primero un segundo un tercer lugar me gusta escucharme que la gente sepa que estuve en esa competencia y que ocupé un lugar de avanzar así que los dejamos invitados ojalá a que nos manden los resultados pero con equipo con la categoría porque vamos a leer ahora como bien dice Marcel nosotros conocemos a estos corredores a varios pero no conocemos a todos los corredores de las regiones probablemente y no sabemos por qué equipo corren entonces quedamos un poco al debe con esa información así que esperamos que esto vaya mejorando y que vaya siendo de mejor manera para no quedarnos tan atrás con los saludos porque lo importante también es saludar a todos tenemos saludos de Jorge Cueva nuestro amigo concejal de Linares un abrazo grande desde Linares Chile Juan Francisco Mena que también nos está viendo Daniel Avendaño también nos está viendo familia Bello Saavedra saludos de Madrid España suerte y pronta solución al ciclismo chileno un abrazo para ellos también sabemos lo complicado que está hoy día en Madrid la situación y agradecidos que nos estén viendo y que nos estén enviando este saludo Patricio Carvajal saludos desde Antofagasta Luis Manuel Morales Zúñiga no sé quién siempre nunca sé quién es Luis Manuel Morales Zúñiga un saludo para Luis Morales Pablo Uribe también Marcelo González nuestro amigo desde Barcelona también nos está viendo y bueno Juan Mena que ya lo saludamos saludos a ambos gracias por estar aquí gracias a toda la gente que nos sigue partes tú o parto yo mira vamos combinando como te decía mira en categoría elite en la prueba San Fernando Pichilemo que se realizó el día domingo tenemos a Nicolás Vergara que entiendo que era Sembrasol Pelequén que hoy día son Sembrasol Pichilemo de hecho hoy día me avisó Leonardo Peralta que hoy día era el lanzamiento del equipo en la sexta región mira no nos invitaron no nos invitaron pero vamos a cobrar la palabra más adelante pero hoy día era el lanzamiento previo a la Vuelta a Chiloé ah ok que bueno así que hoy día era el lanzamiento oficial de Sembrasol Pichilemo en segundo lugar Pablo Gómez de Gualañé Club ciclista Gualañé en tercer lugar Ricardo Vared de Unión Ciclista Curicó ex Afoot Peteroa exactamente pero también ahí haciendo una buena labor Ricardo en el equipo en damas primer lugar para Denise Ahumada que también está corriendo entre comillas por Gualañé porque te ha corrido por el Swapit Agólico el equipo continental que ella representa de México segunda Camila García de Futuro Sport Joaquín Urrutia y tercera Victoria Martínez de Pedal Club Escuela muy bien Eduardo muy bien estamos para que sepan tenemos los nombres estamos tratando de recortar los equipos en Master A tenemos a Simón González que lo vimos en la foto que estaba por Turbús Starken Clásica Claro y Turbús Clásica Starken ah pero bueno me estoy viendo por el nombre de la clásica Patagonia Turbús Starken ah la distribución Starken ya claro Walter Martínez no era blanco con negro y amarillo no sé qué equipo y en tercer lugar Paul Zúñiga también de Turbús Starken en Master B Héctor San Juan de Julián Julián Bulgos Sebastián Muñoz de Unión Ciclista no no Juli Gómez no 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 y Carguitos Vergara de Sembrasol Pichedegua pero en ese ahí todavía no tiene que haber sido Pichedegua tiene que haber sido Sembrasol claro Pelequén 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 porque esta semana no se fue al lanzamiento después tenemos a Master C a nuestro amigo Miguel Espinosa el popular Campana que me imagino que estuvo con los colores de Didaco si no me si me lo confirma ahí nuestro amigo Manuel Morales en segundo lugar Marcos Pozo de Chile España San Fernando y en tercer lugar Francisco Bordachar que él siempre ha corrido por su equipo Bordachar Curicó en Junior Kevin Navarro no sé si no me equivoco soy Pichedegua puede ser yo vi ah pero aquí vi a unos muchachos con región de O'Higgins pero me parece a veces ocupan O'Higgins a veces ocupan pero me parece que Kevin me parece que Kevin ya no es de es de entonces no corre con el body de O'Higgins ya Cristóbal Almena de Cycling Wolf Cycling Wolf verdad que estaba corriendo por Cycling Wolf ahora con el equipo de nuestro amigo Lobito Furman y Denison son una mamá también por ciclismo Gualañé los ciclismos Gualañé esos fueron los resultados que pudimos tener de la la versión me parece que la segunda versión de San Fernando Pichilemu y para cerrar el tema de San Fernando Pichilemu invitarlos a a poder hacer un mea culpa hacer un análisis asesorarse si es necesario para que puedan seguir esta carrera ojalá siga realizándose ojalá siga creciendo San Fernando Pichilemu Eduardo una ruta bastante buena bastante bonita no bastante dura también por lo tanto importante que esta carrera se siga realizando pero lógicamente que los corredores le van a exigir producto del valor de la inscripción de que cumplan con lo mínimo que es ambulancia resguardo policial el poder saber claramente donde va a estar la meta el que hay algún aviso 10 kilómetros antes 5 kilómetros antes para que no se encuentren con la sorpresa pero igual felicitar a a los hermanos Pérez o don Arturo Pérez quien organizó esta competencia y como decíamos que siga mejorando y siga creciendo no es fácil hacer competencias hoy en día por eso que te digo o sea es muy fácil criticar y es válido criticar pero también la invitación por parte nuestra es que apoyen a este tipo de competencias hagan todas las sugerencias posibles es muy bueno que se les puedan hacer ver pero es importante que veamos que finalmente hay alguien que está interesado en hacer algo y hay que apoyarlo más que ojalá que nunca más la haga no ojalá que se siga haciendo y que siga mejorando o sea que al final si un ciclista dice ojalá nunca más haga esta carrera los perjudicados son ellos mismos porque es una competencia menos que va a haber a nivel nacional la idea es del revés o sea decir tenemos que mejorar esto, esto y esto porque eso lo toman los organizadores y saben que por ahí va el camino quizás ellos piensan que la carrera o la competencia fue de la mejor pero si no hay esta retroalimentación de parte del ciclista hacia el organizador también es bueno pero siempre dentro de los parámetros del respeto de la educación y de la buena convivencia ¿ya? vamos con hoy aquí Eduardo tenemos una clásica que hicieron ahora también en Quilpue que estuvo bien bonita yo pude ver a través de Juan Carlos Cueva él estuvo ahí reporteando y pudimos ver algunas imágenes de lo que él pudo registrar y en categoría Damas A Genesis Madrid o Genesis Lourdes ¿ya? no tenemos ahí la verdad información del equipo yo creo que acá la mayoría debe ser de la Quinta Región sí es que hoy día la Quinta Región igual está agarrando un poquito de fuerza hay varios equipos que se están formando por lo tanto la invitación a que nos hagan llegar la información completa y nosotros encantados vamos a leer lo que nos manden y como corresponde y resaltar a los equipos y ojalá que estos equipos tengan más de 50 colores y luego nos vamos a conversar así es Damas B Magarena Fernández y Nicole Arregada en segundo lugar en Infantil Damas Catrina Campos en segundo lugar Amalia Barrios y tercera Antonia Taiba mira Damas A Damas B Infantil Damas bastante bueno que estén habiendo damitas participando en Infantil Varones tenemos a Oscar Orellana en primer lugar Matías González en segundo lugar y Gonzalo Quirós en tercer lugar de aquí conozco uno por lo menos ya son más grandecitos a Héctor Cancino que representa a la comuna de Quirpue presente en la mayoría de las competencias donde están la categoría juvenil en la pista en Juegos Nacionales Escolares hasta Héctor Cancino y ya es protagonista en su categoría donde va siempre hace podio segundo Ignacio Aldana y tercer lugar Felipe Mondaca esa fue categoría Juvenil y en Juvenil Damas Agatha Mondaca se quedó con el primer lugar en categoría intermedia Diego Guajardo en primer lugar en segundo lugar Martín Guajardo y en tercer lugar Felipe Figueroa acá tenemos categoría principiante que debe ser como categoría novicio o debutante seguramente primero Matías Aguilera segundo Nicolás Aros y en el tercer lugar Francisco Barros en Supermaster Ricardo Lepique en primer lugar en segundo lugar Alejandro Guín y en tercer lugar Víctor Zamora Master C aquí también tengo un conocido Tránsito Martínez también corre acá en Proam desde acá de Santiago así que también anduvo por allá parece en la quinta región así que en segundo lugar Vladimir Venegas y en el tercer lugar Luis González en categoría Dorados en primer lugar para Eugenio Suárez el segundo lugar para Pedro Narváez y el tercer lugar para Bruno Cesario mire con Bruno todavía corriendo tuve el honor Eduardo el año 91 no 90 no miento el año 93 yo corríamos aquí en Santiago y yo callé ahí y después me iba a Viña a correr con Oscar Valencia con el papá de Enzo Cesario con Don Bruno en el velódromo en Sausalito en el velódromo de Playa Hacha y me preparaba bastante bien con ellos así que el honor imagínate todavía ellos con los años que tienen seguir corriendo de verdad que es bastante destacable lo que hacen en Master B tenemos en primer lugar a Francisco Valdés en segundo lugar Carlos Navarro y en tercer lugar Carlos Barcos Adultos B tenemos a Camilo Vallejas en Master A Marcelo Briones Javier Mulatero y Guillermo Álvarez Javier Mulatero va a reemplazar a Gonzalo Bastía en todo lo que son los entrenamientos regionales ahora Gonzalo dio un paso al costado porque asumió lo que me contaba que asumió otras labores dentro de la dirección deportiva de la región así que va a tener otras funciones y Javier Mulatero va a ser el representante cierto o delegado en este caso del director técnico de la quinta región cuando se hagan todas las competencias a nivel regional y Guillermo Álvarez también es hermano de Claudio Álvarez que los dos lo conocemos que anda anduvo en la vuelta también bueno y que acá de hecho se quedó con una y en adulto A tenemos a Cristian Concha que debe estar por ciclas Molly o Team Molly Cristian Concha seleccionado nacional medallista panamericano un velocista de los que de los velocistas Eduardo que yo vi en Chile bajar los 10 segundos con Christopher Marcilla en algún momento pero eran de verdad había un equipo de velocidad olímpica ahí con Pablo, Cristian y Christopher pero un muy buen equipo de velocidad olímpica que después de un tiempo volvieron a correr el que ahora un taller móvil lo hace bueno yo creo que feliz porque anda todo el día relacionado en la bicicleta en segundo lugar Pablo Flores y en tercer lugar Pascual Caputli y en categoría junior lo adelantábamos Claudio Álvarez también de allá de Quilpue que ahora también está representando en algunas competencias al Team Safut Peleroa Carlos Bascuñán en segunda ubicación y en tercer lugar Nicolás Aros así que esos fueron los resultados de la clásica de Quilpue en su aniversario número 61 si no me equivoco era 61 años cumple el club Quilpue y en esa conmemoración hacen esta competencia así que ahí estamos con los resultados de allá también oye y mira lo mismo que también queremos señalar y invitar a las organizaciones hay categorías que ya sabemos cuáles son las categorías para un campeonato nacional de pista de ruta cuáles son las categorías que hoy día de alguna manera establece la UCI la invitación a que mantengan esos nombres el adulto A en algún momento se realizó teníamos el adulto B adulto C teníamos novicio teníamos muchas muchas divisiones hoy día tenemos infantil juvenil intermedia junior sub 23 elite que elite generalmente cuando uno lo nombra como todo competidor es porque todos los que corran pueden quitarle premio cuando es elite solamente es esa categoría luego tenemos master A master B master C las subdivisiones que tienen master A1 master A2 B1 B2 porque eso finalmente ordena también el ciclismo hoy día un corredor nuevo va a correr a una parte y dice hoy y en qué categoría encajo en esta encajo ya después va otra y en esta en dónde encajo mantengamos tratemos de mira si finalmente como lo vuelvo a repetir y aquí me hago responsable de la de la opinión también somos responsables Eduardo y muy responsables de la situación del ciclismo hoy día la federación tiene su responsabilidad pero pero también las asociaciones los clubes los ciclistas y esto que siempre hemos hablado y que hoy día lo estamos dejando muy como lo estamos mencionando más de lo que corresponde es profesionalicemos la actividad y profesionalizar es el tratar de que todas las competencias tengan el mismo objetivo preparar a los corredores vemos hoy día que hay calendarios que yo de verdad que me asusto Eduardo porque digo Uricó tiene hartas carreras hoy día Quilpue tiene hartas carreras la unión la unión tiene hartas carreras y yo digo en qué momento vamos a lograr juntarnos pero finalmente que pasa tenemos una carrera con una categoría con los nombres que ellos le quieren colocar otra carrera con las otras categorías con los nombres que le quieren colocar yo si sabemos que de repente lo que ya pasando Master C vienen los Master D los Dorados en Curicó que tienen la categoría Osu que yo de hecho si corriera correría en esa categoría pero la invitación es que ojalá muchachos nos unifiquemos sabemos hoy día lo complicado que de hecho podríamos mencionarlo Eduardo sabemos hoy día lo complicado que se nos viene el tema de la federación lo dije yo desconozco cómo está el BMX cómo está el 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 mountain bike pero a lo mejor ellos cumplen con la normativa la normativa que hoy día están disponiendo que deben tener los equipos alguna la personalidad jurídica que tengan un mecánico y un director técnico yo eso no lo encuentro para nada yo creo que es lo que corresponde los equipos deben tener un cuerpo técnico un cuerpo técnico que además esté preparado que no se demoren tres minutos en cambiar una rueda porque su corredor finalmente pierde la carrera no por condiciones no por el pinchazo es parte de ya se baja el equipo a buscarlo ya todo el equipo atrás porque remontar muchas veces cuando va una situación de carrera que baja un corredor que es líder o es puntero o está disputando en los lugares de avanzada baja el equipo a buscarlo y el otro equipo apura más y se corta todo el equipo y no pillaron más claro entonces pero con respecto al tema de 50 ciclistas como socios 25 ciclistas que hayan sacado licencia entre el 2018 y el 2019 lamentablemente nadie lo cumple nadie en el ciclismo de pista y ruta lo cumple y creo que en el ciclismo de BMX y mountain bike a lo mejor tampoco por lo tanto esto que está ocurriendo hoy día es una señal de que las soluciones para el ciclismo van a demorar lo dijo Daniel Aguajardo ok listo se solucionó el problema de la federación estas son las personas que nos van a dirigir de aquí en adelante pero en que armen el plan de trabajo en que vuelvan a entender cuáles son las nuevas condiciones el que vean los plazos que necesitan va a pasar otro año más no nos podemos quedar esperando a ellos tienen que seguir las carreras organizándose por lo mismo tenemos que unificar los criterios tenemos que unificar las categorías si corro en Arica o corro en Coyhaique en Master A en Master A si corro por edad en Elite corro en todas partes en Elite no es nada del otro mundo Eduardo Adultos A Elite el Junior es Junior el Master A aquí por ejemplo viendo la categoría de 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 ¿Quién puede? ¿Quién puede? Principiante si es suyo también principiante novicio deputante se entiende pero el que de alguna manera da más A da más B especificar da más A ¿por qué? da más Master A da más A mayores de 18 para arriba o hacia abajo no cuesta señores acá por ejemplo acaba de enviar Jorge Cueva por WhatsApp me envía los afiches que yo están haciendo de las Super Pichanga la teníamos también un poquito más adelante la Super Pichanga claro pero que en el fondo el nombre a mí a mí me genera raro Super Pichanga porque me carga de que pensemos en hacer Pichanga pero sabemos que en Linares se esmeran por hacer la carrera tienen su arco de meta tienen su amplificación tienen por ahí la gente en los cruces toman los resguardos por lo tanto el nombre que le den me parece súper válido pero hay un afiche por medio hay unas bases y son tres fechas no cuesta nada Eduardo no cuesta nada yo en eso soy súper crítico con los organizadores cuando veo que hacen una carrera pero no se esmeran en tener San Fernando tuvo base hicieron unas bases copiaron unas bases como haya sido tuvieron la intención háganlo los demás también aquí Alex Navarro que también los saludo nos está enviando él tuvo este fin de semana una vuelta máster primera vuelta máster la unión 2020 y nos envía unos resultados Alex me comprometo o nos comprometemos en estos días que vamos a estar en Chiloé vamos a leerlos porque queremos ordenarlos queremos revisarlos pero debo decir que unos resultados muy bien hechos con el nombre con el dorsal con el club con los tiempos así que felicitaciones Alex me imagino que hubo gran concurrencia de ciclistas mañana o el viernes o a más tardar el sábado vamos a estar leyendo los resultados de tu vuelta te agradecemos el que nos hayas enviado y esto es en el formato ideal para poder leerlo y que cada uno pueda resaltar y lo otro que también Alex ya tiene publicado un calendario en su fanpage de 10 fechas desde el 29 de marzo hasta el 20 de diciembre ya tiene programado competencias en la unión para todas las categorías él se aboca a las categorías menores así que sí sabemos el trabajo que hace Alex el trabajo que hace lo dijimos la semana pasada Luis Alvarado Alex Navarro Sergio Conus Pedro Palma Marta Bobadilla Marta Bobadilla García se me olvida se me olvida el nombre del García porque somos amigos Sebastián Muñoz Curicó después seguimos para acá en Santiago tenemos a Joaquín Arrutia Enrique Vázquez en Chillán lo que está haciendo Francisco Balboa junto a Márcimo Valdés y un grupo de ex ciclistas o ciclistas que están activos que de hecho ahora no sé este fin de semana me parece que van a correr en Tacna Mario Marambio en la cuarta región que también tiene en Escuela de Ciclismo claro seguramente más al norte Pablo Fernández también Pablo Fernández en Copiapó tiene algunos corredores tiene a sus hijos y tiene algunos corredores de la región por allá están en España Martian Díaz que también viaja luego también tenemos también en Calama el trabajo que está haciendo Antony Ventura un poco flojito yo estuve ocho meses pero abocado en otros temas un poco flojito el tema de de Iquique que teniendo la posibilidad yo creo que bueno nunca se han logrado se ve que hay hartos ciclistas pero no se han logrado como potenciar Arica también tiene de alguna manera ciclismo participan ellos harto porque les queda mucho más cómodo participan harto con competencias con Tacna con Pelú con Bolivia más orientado al tema máster más que categoría de Perú tienen corredores de categorías menores lo que pasa que les falta el poder insertarlo un poco más acá pero ellos corren en Bolivia en Perú en Argentina por esa zona por la zona más o menos donde se hacen los los que son como los binacionales de la zona norte están los de la zona los de la zona o en la Oscanilla para el sur y entonces los binacionales si por eso que te digo yo creo que hay mucha gente que está dispuesta a hacer cosas por el ciclismo hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien mucha gente que tiene la intención y que está dispuesta a aprender pero también hay mucha gente que de repente se queda un poquitito atrás y hacen carreras no con el respeto que se merecen los corredores pero es importante que todas las competencias que se estén haciendo hoy día se logren de alguna manera unificar se logren de alguna manera coordinar para que podamos tener un calendario que por último uno pueda escoger hoy día corro en Quilpué no la próxima semana voy a ir a la Unión o voy a ir al norte que de alguna manera los ciclistas tengan donde escoger y no que estén semana a semana se van a encargar esta semana y muchas veces lo que pasa hay carreras y hay dos o tres carreras el mismo fin de semana pasan un mes en donde no tenemos carreras pero cuando hay a veces hay varias entonces sabemos los números de teléfonos de los demás y como les digo entre todos podemos mejorar esto es como casi una campaña que podríamos decir entre todos podemos mejorar esto es importante que nos llamemos por teléfono que veamos que si Quilpué está haciendo carreras veamos a lo mejor porque en una puede que ellos a lo mejor dejemos una fecha en el mes y podamos asistir a otra ciudad y esa ciudad también a lo mejor se comprometa Curicó ahora empieza con el centro sur el campeonato centro sur que tuvo mucha fuerza en años anteriores ganarse el campeonato centro sur era muy importante ideal que ellos hoy día también logren retomar eso pero que también permitan el que sus corredores puedan optar a voy a ir allá voy a ir a esta otra carrera sabemos que no es un calendario que por el momento han hecho plagado de carrera toda la semana pero es importante que esto podamos irlo trabajando y que podamos ir entre todos logrando que las cosas se vayan mejorando más allá como te digo de las situaciones que hoy día vemos con respecto al tema del comité olímpico y de las disposiciones que ellos están colocando pero desconozco de dónde nace eso si viene desde la UCI hacia ellos y le piden eso a nosotros o si es que a ellos se les ocurre lo vamos a investigar pero que no calza con el ciclismo nacional hoy lamentablemente hay que ver de qué manera porque si no a lo mejor van a aparecer dos o tres equipos que van a decir nosotros cumplimos y entre eso se va a definir el futuro del ciclismo nacional puede que sea bueno puede que sea malo pero lógicamente que la idea es que ojalá entre todos o los que más puedan podamos tomar o puedan tomar la decisión de quienes hoy día nos dirijan bueno Germaino nos escribió hoy día claro y también concuerda más o menos lo que tú estás conversando y dentro de las cosas que yo estaba viendo me dice que el BMX tú estabas comentando que el BMX tiene muchos corredores si bien es cierto pero me dice que hay equipos que puedan tener 140 deportistas un puro equipo pero muchos de ellos son equipos formativos y que la federación no les asigna cero peso cero peso y se federan o son federativos los corredores que solamente están considerados para viajar al extranjero ¿cuántos? son re pocos al final entonces claro en volumen son muchos pero los que son realmente federados son poquitos porque la mayoría son de ciclismo formativo entonces esta normativa que está poniendo el Comité Olímpico de Chile también muchos dicen ah el BMX va a poder tomar la rienda de ciclismo o el BMX el Mountain BX estas dos disciplinas pero la verdad es que no están así porque con lo que nos dice Germán nos aclara un poquito que también el BMX al tener tanto corredor claro pero son etapas formativas de ciclismo tampoco son tan competitivos o federados así que ahora Eduardo yo con respecto a ese tema y bajo mi responsabilidad voy a hacer este comentario yo no veo por qué problema a lo mejor que hoy día alguien del BMX o alguien del Mountain BX tuviera la posibilidad de dirigir la federación si las cosas se hacen como corresponde para mí no interesa quién está es importante que entendamos hoy día que el ciclismo es acá a lo mejor nos cuesta un poco pero el ciclismo es el ciclismo pista y ruta el BMX el mountain bike hoy día el ciclocross hoy día las carreras en gravilla está el ciclismo en sales que a lo mejor no se hace acá pero que pertenece dentro de las ramas del ciclismo el paraciclismo también el paraciclismo por lo tanto creo que lo importante que quien llegue hoy día a la federación lo hagan de la mejor manera posible lo hagan con conciencia con transparencia que es lo que yo creo que ha faltado en muchos directorios y que finalmente los objetivos sean lo mejor para el ciclista no lo mejor para el técnico lo mejor para el equipo lo mejor para el seleccionador lo mejor para los ciclistas tuvimos y tenemos aún muy buenos ciclistas muy buenas generaciones pero nos estamos perdiendo año a año bajando en el ranking hoy día llegamos a un campeonato banamericano y a excepción de algunas sorpresas que damos y que lo demuestran y que tienen el nivel ya no somos la tal potencia que llegábamos y que nos miraban como colombia chile hoy día ya nos miran de repente incluso por bajo otros países que nosotros fácilmente podríamos estamos por sobre ellos en rendimiento pero que lógicamente que si no hay un buen trabajo de por medio de la federación de los cuerpos técnicos o de las personas en general si hoy día es importante permitir que quien llegue se le permita trabajar como en todas partes llega alguien y empezamos a darle y a darle y a darle y a darle y no los dejamos trabajar ese es el problema que es difícil es trabajar cuando hay tantas personas distintas porque hoy en día todos los directorios que han estado o han pasado por la federación tienen gente a favor y gente en contra y la mayoría de los directorios ha tenido más gente en contra que a favor si al final que es lo que hay que hacer como bien dices tú unirnos en esto desde Arica a Punta Arena somos un solo ciclismo como bien dice Marcial pista, ruta, mountain bike ciclocross BME que somos un ciclismo la persona que tome el ente en este momento la cabeza de la federación deportiva nacional porque así se va a llamar esperamos todos que sea una persona que sea amante del ciclismo que visualice que sea responsable con las decisiones que tome es más voy a aportar algo más que también de repente siento yo que la gente se confunde no, es que hoy día quien esté en la federación tiene que ser un profesional discrepo totalmente de eso hay de todo hay profesionales que pueden aportar mucho a la federación y necesitamos gente con conocimiento con conocimiento del área comercial con conocimiento lógicamente lo que hoy día requiere el ciclismo como los entrenamientos por Watt los entrenamientos más específicos pero también hay gente que no tiene a lo mejor un título profesional pero sí puede ser un aporte en el fondo a lo que quiero llegar es que lo ideal es que podamos lograr un equipo profesional afiatado en donde no esté mi amigo sino que esté quien quiera aportar al ciclismo generalmente vemos que los directorios de alguna manera terminan siendo amigos terminan siendo yuntas se terminan coludiendo muchas cosas pero hoy día lo que necesitamos es gente idónea para el cargo que si es secretario cumpla con a cabalidad con lo que le corresponde como secretario que si es gerente técnico cumpla con lo que le corresponde que si es un entrenador cumpla con lo que le corresponde en el fondo de esa manera vamos a lograr el camino que corresponde ahora que nos llevemos bien o que nos llevemos mal es parte de como se lideran estos equipos pero finalmente los objetivos que tenemos que apuntar es retomar el nivel del ciclismo retomar el nivel de las selecciones hacer trabajo con las selecciones como corresponden que estén en las selecciones quienes corresponden que no estemos con ciclistas o técnicos que finalmente siempre son los mismos si el cronómetro si la evaluación si el sistema que se ocupa para medir es X que ese sea el que el que se mantenga pero el objetivo aquí es que los ciclistas tengan calidad en las competencias tengan calidad en la selección ellos son los principales beneficiados o para quien apuntan todas estas cosas que estamos hablando el nivel de la carrera la organización de las competencias el trabajo de la selección el trabajo de la federación es para los ciclistas después de todo esto que se ha hablado de la federación marcial que piensas tú esto en algún momento iba a estallar esto iba a reventar y ya llegamos a un punto en que no podemos seguir cayendo más cuando lo tomó el comité olímpico de Chile todos pensaron que esto iba a ser ya ahora sí viene un renacer del ciclismo viene de aquí para adelante va a avanzar pero con todas estas trabas que está poniendo con estas condiciones digamos que está poniendo el comité olímpico ¿tú ves a corto plazo una solución o esto tú crees que se va a extender más allá de lo presupuestado? ¿la verdad o la mentira? la verdad la verdad es que no, mira para que volvamos a y eso es una apreciación como tú bien lo dijiste una apreciación personal pero llevo años en esto por eso te pregunto para que volvamos a si para que volvamos a que esto mejore hay que hay que hacer un trabajo hay que aprovechar que hoy día llegamos a lo mejor al fondo y hay que partir de cero o sea con mucha experiencia por medio con mucho con muchas personas que pueden aportar y que rápidamente podemos saltar unos escalones pero si no hay un trabajo profesional y de base porque finalmente nos preocupamos muchas veces de la selección pero que está pasando en las categorías menores nos preocupamos realmente mucho en las categorías menores y descuidamos tiene que haber una coordinación pero pero como te digo Eduardo tiene que ver desde cuerpos técnicos bien conformados dirigentes que se especialicen también y especializarse ¿a qué me refiero? leanse el reglamento aprendan de ciclismo vean y visualicen qué es lo que necesita un ciclista para una carrera desde el abastecimiento desde el que tenga el bombín para poder echarle aire desde que tenga las herramientas necesarias para que el ciclista pueda solucionar hoy día no es lo de antes hoy día un manojo llave allen unas cuantas llaves y tú arreglar la bicicleta completa pero te cuento en la vuelta que estuvimos en la vuelta no te voy a dar el equipo pero un corredor de un equipo levantó la mano necesitaba asistencia técnica llamamos al equipo y no teníamos cuantas llaves allen por eso que te digo a lo que tú dices cosas tan básicas que uno piensa que un mecánico debería andar como un lladero con las llaves allen no tenía es que por lo mismo como te digo Eduardo mientras no veamos que el camino para esto es profesionalizarse y profesionalizarse desde donde corresponde esto o sea desde el ciclista que se vista como corresponde que respete la vestimenta de su equipo que llegue bien presentado a una carrera desde ese punto hasta el poder decir no sé los equipos como te digo que estén bien constituidos que estamos realizando aquí parece que tuvimos no se cayó la yo sigo un poco adelante mira Germain me argumenta un poco más me dice según sus antecedentes solo cumplirían tres clubes en Chile puede uno más pero la ley de deporte es clara BMX ninguno y el Mountain Bank puede ser uno o sea van a quedar todos los clubes fuera de esta nueva normativa que está presentando el Comité Olímpico ojalá que puedan darse cuenta de que la realidad chilena es otra que según esta normativa van a dejar a muchos equipos fuera equipos que realmente son formativos equipos un poco más en publicación y van a quedar fuera por algo que a lo mejor se puede solucionar de una u otra manera yo creo que hay que llegar a un consenso como bien dices tú esto es transversal además no nos afecta solamente al ciclismo de piscirrutas sino que al BMX al Mountain Bank y al Ciclocross no es solamente la federación no va a ser el ente de estas dos especialidades que es la que más aportan hoy en día sino que hay tres especialidades más que también son parte de una federación nacional de ciclismo por eso que te digo yo creo que siendo súper honestos y realistas porque finalmente si nos queremos engañar y pensar que esto se va a arreglar así no hay mucho trabajo que hacer pero aquí estamos todos involucrados no podemos solamente dejarle la responsabilidad a las 5, 6, 10, 15 personas que tienen la federación yo como club yo como ciclista también tengo que aportar tengo que profesionalizarme tengo que tener una carrera con ambulancia tengo que tener una carrera con carabineros tengo que tener un cartel de últimos kilómetros tengo que tener una línea de meta tengo que preocuparme de el poder hacer unas bases del poder tener premios premios de calidad o premios con mucho esfuerzo pero que finalmente el ciclista vea que también hay un reflejo de así como el ciclista hace un esfuerzo por ir de alguna manera el retribuirle con un buen tratamiento o sea como lo dice Hugo Bonoso él siempre trata que el ciclista esté lo más cómodo posible a veces no se logra porque hay diferentes imponderables pero el objetivo que sea el que los ciclistas estén bien eso más una federación con una con una directiva con un equipo de trabajo con las actitudes con las aptitudes que corresponden yo creo que lógicamente que se reducen los tiempos y podemos decir que a lo mejor de aquí a un año o dos años podríamos ya estar nuevamente caminando pero si esto no se soluciona si el Comité Olímpico no entiende este problema yo creo que no hay nunca una mala intención Eduardo yo creo que puede haber un desconocimiento no hay una mala intención pero si esto no se logra corregir finalmente nos vamos a encontrar con una federación que a lo mejor no van a estar todas las personas que pudieran estar y lógicamente que eso va a perjudicar el avance y el progreso de esto que como te digo hoy día creo que estamos en el punto más bajo del ciclismo en el tema dirigencial en todo lo que lo que podemos decir pero yo creo que desde aquí hay que volver a partir independiente de que la federación haya tenido una historia y haya tenido una reacción yo creo que podemos seguirla manteniendo podemos seguir considerando todo lo que se hizo pero si los reglamentos hoy día nos dicen que tenemos que hacer algo nuevo y nos vamos a quedar pegados en cosas que son relativamente no tan importantes veamos para donde queremos apuntar mira J. Fernández que el papá de José Mayor nos da un dato súper importante que lo encuentro muy certero me dice Isemar que tú lo ubicas porque también está mi esposa que hizo la película Camilo también trabaja con hartos niños ahí me dice Isemar la base de Marco Caruz que estuvo compitiendo en España Jacob Deca José Mayor y así como muchos niños se basan 5 a 6 niños entre juveniles intermedias cómo se perderá la base así de solvente por el momento ahora o sea y lo encuentro toda la razón o sea un equipo que a lo mejor no es tan numeroso pero que ha sacado muy buenos corredores se perdería bajo este prisma que está imponiendo el Comité Olímpico así que la idea es quizás como dices tú es desconocimiento las personas idóneas del ciclismo que pueden ir a conversar con el Comité Olímpico que si llegue un consenso que se pueda rebajar quizás este número de ciclistas federados que deberán haber para que se pueda lo más pronto posible renovar el camino que ya se perdió ya no somos invitados a competencias internacionales el año pasado tuvimos presencia en el Tour de San Luis la Vuelta a San Juan prueba súper importante viene la Vuelta al Uruguay pronto que antes también éramos invitados pero tampoco vamos a tener presencia como selección ahora con lo que está pasando que hay un comunicado también que lo bueno aprovechemos lo que también se suspendió el Panamericano de pista de ruta de BMX todas estas cosas así que tampoco vamos a estar presentes entonces el ciclismo cada vez está teniendo menos participación y estamos perdiendo ese valor agregado que teníamos anterior como tú decías que llegaban a la pista llegó Chile chuta vienen tales corredores hoy ya salimos terceros hasta Chile, Colombia Venezuela entonces ahora ya no pero hoy día yo creo como te digo en eso estamos cerca todavía se nos respeta todavía pero pero a lo que voy que si seguimos por este camino en algún momento esto va claro se va sí o sí vamos a tener que dejarlo porque no no va a ser sustentable todavía es tiempo de corregir todavía es tiempo de subsanar las cosas de salir adelante de todavía tenemos buenos corredores tanto varones damas y en categoría elite y también en categorías menores tenemos semillero también pero hay que tener hay que tener voluntades para solucionar las cosas el camino yo creo que no va por ahí el camino hay que verlo hay que tratar de arreglarlo de alguna manera entre las dos partes involucrar comité olímpico federación o comité olímpico y los clubes las asociaciones para tener que ver juntarse de alguna manera de tratar de llegar a un consenso pero pensamos y creo que estamos de acuerdo en esto Marcial que este no es la solución para que podamos llevar nuevamente el ciclismo al ciclial que era hace dos o tres años atrás así es Eduardo bueno y lo que tú acabas de mencionar con respecto al tema de la suspensión del campeonato panamericano y no de solamente de ruta sino que entiendo de Montanbite BMX bueno hoy día cada país como está tomando las decisiones con respecto a las restricciones o a las o a las a los cuidados con respecto a este tipo de eventos y lamentablemente hoy día en general a todos los deportes pero al deporte que hoy día nos apasiona le está afectando mucho a nivel mundial y bueno hoy día repercute en este campeonato estuvimos ahí enviándole algunos mensajes vamos a ver apenas podamos tomar contacto con Gabriel Curuchet también Germain nos ha estado informando y le agradecemos mucho toda la información que nos ha estado entregando porque la idea es comunicar la idea es informar y apenas podamos tener noticias y esto ocurre cuando ayer la copa se envía un comunicado en donde aclara que es el ciclismo el campeonato panamericano de ruta se mantiene pero hoy día la federación la facpier me parece que es saca un comunicado en donde dice que el ciclismo el campeonato panamericano de ruta también se suspende así es que mira no sabemos lamentablemente no sabemos qué va a pasar en este tiempo no sabemos qué va a pasar con el Tour de Francia con el Tiro de Italia no sabemos qué va a pasar con los Juegos Olímpicos no sabemos lo que va a pasar en poco tiempo pero no por un tema de que a lo mejor estemos en riesgo claro sino que lógicamente que son consideraciones o emergencias que los países toman y que de alguna manera afectan al ciclismo que lógicamente en estos momentos a lo mejor podríamos decir es lo menos importante para lo que está ocurriendo a nivel mundial pero a nosotros lógicamente que nos interesa que esto ojalá no se pierda sería no ver un Tiro de Italia no ver un Tour de Francia o que los ciclistas no puedan ir a un campeón estas marcas preguntan cómo está en las redes sociales entonces colaboremos entre todos y coloquemos me gusta a todas las publicaciones ¿ya? Marcial te parece que pasemos a las próximas competencias las más cercanas que vamos a tener y que ya están los afiches también publicados en las redes sociales y bueno te comentaba que tú también tocaste el tema que en Linares ya tienen tres fechas fijadas para el 15 el 22 y el 29 de marzo la super pichanga le llaman ellos todas las categorías invitadas en el sector de Palmilla desde las 10 de la mañana y dice que tienen premios en dinero en cada fecha el valor de la inscripción 3000 pesos bastante accesible y cierto en Linares siempre se ha caracterizado como bien decías tú por tener buenas competencias con un buen resguardo policial y aprovechar que van a estar todas las categorías además así que esa es la primera de las dos competencias que hay que tener porque también tienen un afiche que es el segundo premio de el Pelé que siempre nos acompañó en la puesta Pelé en la locución encargado del internado muy participativo siempre con sostenibilidad deportiva porque a veces llegábamos al punto de partida o a la carrera y el Pelé ya había trotado 20 kilómetros él hacía running ¿verdad? running, ciclismo bicicleta no era era profesor de educación física claro pero era un deportista muy muy reconocido ahí en la y comprometido con la región además muy comprometido porque no solamente al ciclismo lo apoyaba sino que otras actividades deportivas también bueno se va a festejar el segundo premio Luis Urrutia Fierro el Pelé el 12 de abril en el sector de la Palmilla también todas las categorías invitadas y 5 mil pesos en la inscripción la información la pueden encontrar en Facebook de ciclismo linarias ahí va a estar todo después seguramente ya las bases los recorridos y la hora donde tiene que estar para el 15 el 12 de abril perdón digo fecha de esta segunda premio Luis Pelé Urrutia y ahora este fin de semana el 15 de marzo también como decías tú delante y adelantaba un poco empieza el campeonato centro-sur ¿cierto? va a ser en Teno si no me equivoco porque organiza Pedal Club Escuela las categorías también son infantil juvenil intermedia damas y varones máster ABCD y todo competidor inicio de competencias a las 9.30 de la mañana así que también tiene su afiche ahí valor de la inscripción 5 mil pesos ahí campeonato centro-sur lo que te comentaba también que Alex Navarro también subió su campeonato regional de ciclismo en ruta a los ríos 2020 donde tenían 10 fechas ya programadas donde la primera va a ser el 29 de marzo en Valdivia con una ruta de 70 kilómetros así que ya tienen en el face de Alex Navarro pueden buscarlo quizás también en el face de los ríos nosotros vamos a compartir esta información Eduardo en nuestro facebook y teniendo nuestra página así que invitar pero invitar esto cuando vean las publicaciones de Alex de Linares de Centro Sur créanme que no cuesta mucho créanme que los ciclistas agradecen cuando hay una dedicación por parte del organizador a hacer un afiche a hacer una invitación así que recalcar esto y que finalmente entendamos que entre todos podemos mejorar la situación del ciclismo y así como muchas veces se exige o lo que estábamos conversando delante que se exige el estándar de competencia que claro cuando hay algo malo se resalta el tiro también destaquemos por lo bueno somos varios los que estamos tratando de apoyar de una u otra forma el ciclismo haciendo programas estando llevando información estando en competencia teniendo notas haciendo porque esto es un trabajo también que hay detrás de esto no es solamente sentarnos aquí a conversar nosotros hacemos una pauta de trabajo nos sentamos en el día que vamos a tratar que vamos a conversar nos ponemos de acuerdo pedimos los resultados a los organizadores perdimos las bases entonces ayudémonos entre todos porque esto mientras más gente comprometida tengamos tratando de de trabajar por el ciclismo mejores resultados vamos a tener y como decía Marcial a más corto plazo se van a invitaciones esas yo los dejo invitados a todos para que nos puedan y nos podamos no solamente a nosotros nos podamos ayudar a todos los que estamos comprometidos de una u otra forma con el deporte del ciclismo Eduardo por mi parte bueno se me está viniendo la hora encima en una hora y media más me voy a a Puerto Monta a la el gran premio a la Patagonia así es que agradecido por todos quienes nos estuvieron viendo por todos quienes nos dejaron sus saludos algunos que se conectaron al final de un cerco de una barrido Mario Díaz Muñoz de la ambulancia Jorge Barca Daniela Andrea Zúñiga Max Gallardo que ya los saludamos a mi amigo Fernando Uribe que se acaba de conectar a las 8 Fernando comenzamos los programas así que los vamos a dejar invitados para los otros días y vamos a estar avisándoles con anticipación de lo que vayamos haciendo le mando saludos también a Jocelyn Duque que es la mamá de Florencia y Constanza Reynoso que también andan súper bien ahí en los Juegos Binacionales y en los escolares andan siempre bien ellas así que las gracias nuevamente a toda la gente que nos está siguiendo por haber también que nos pongan me gusta en las páginas de Instagram y Facebook y bueno y vamos el compromiso ya está hecho programa de Chiloé ediciones especiales vamos a tratar de tener primicias vamos a tratar de tener a lo mejor aquí sentado al lado nuestro a líderes de cada equipo a lo mejor vamos a estar ahí con un Oscar Sevilla con un Juan Pablo Dotti con algún referente nacional pero vamos a comprometernos a que vamos a tratar de hacer por lo menos unos dos o tres programas desde Puerto Montt y posteriormente desde Chiloé vamos a estar llevando transmisión en vía dentro de lo posible recuerden que en Chiloé hay muchos lugares que no tenemos buena señal pero vamos a tratar de en lo posible de estar conectados desde la isla al continente así que por mi lado me despido también para que Marcial pueda viajar porque si no nos estamos atrasando y el bus se le va a ir así que muchas gracias muchas gracias